El corrido de los seres El corrido de los seres El corrido de las maravillas Toto mi corazón Claro que ahorita se van a la muerte Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fueron morir en un ángel Que la becha prendió Y a los primeros maletes Fue el primero que corrió Mariano Pérez Así lo dejó allá por la paz Pues así no es la mentira Que por Dios no digo más Y firmemente decíamos Y fuertes razones Yo también puedo en la raya No soy lleno de corredores Es que no Claro No soy lleno de corredores No soy lleno de corredores No soy lleno de corredores Y se irá callo por el sur Pa'l norte callo por el sur No soy lleno de corredores Mariano paga al ariente Como formando una cruz Vuela y vuelo para la minta Vuela para la querida Mirar para llegar a la esperanza que terminó su vida Que por ahí nos hacen llegar, por ahí sus pensiones, por ahí sus temitas Y vamos a avanzar en esta noche, claro que sí, por ahí tenemos más música por aquí en este repertorio para ustedes, ¿ok? Cabezas del Norte Por ahí lo enviamos Ándale por ahí ese temita, ahorita se lo enviamos Claro que sí, antes por ahí me...